Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá fue en Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós, celosa madre, adiós, Cautla Morelos, la que guarda en su seno al hijo que la amó. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria, recibe blanca flor. Descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad.